Listas. Primero, calentamos. Toca. Ahora, no importa qué nivel lo hagas, quiero que los brazos siempre estén en movimiento. Eso. Voy poniendo un poquito más, voy cargando cadera ligeramente hacia atrás. Sal. Vamos a entrar y salir. En punta para rapidez, vamos a anclar, tobillo para estabilidad, puede ser resistencia. Sube y baja aquí. Ahora, ¿tienes cajón largo? Mira. Sal. La que lo tenga corto, no te preocupes, te quedas bien aquí. Me lo haces tuyo. Tres, dos, uno. Me marchas. Toca. Eso. Y te quedas. Estabilizas esta. Lado opuesto. Gracias por los corazones. Nuevamente. Entra y sale. ¿Cómo vamos a ir? De menos a más. Exacto. Te vas a quedar de un solo lado, vamos a empezar a extender. Ahora, anclas aquí. Lado opuesto. Lado opuesto. Lado opuesto. Lado opuesto. Últimas. Inhalas. Entiendes. Es. Más. Vamos. Tira atrás. Y hacia adelante. Más. Dos. Tira atrás. Estamos. Estamos bien, lado opuesto. Sale. Tres. Dos. Últimas. Inhalas. Preparas. Y agregas. Eso Ocho Siete Eso, seis Cinco Cuatro Tres Dos Última Minas Y exhalo Me bajas más Eso En control, extiendes Caldas hacia atrás, hinchas atrás Última Hacia atrás Última Minas, sientes el calor subir Minas Vamos a empezar a subir Ya que no pueda, toca aquí Sale, vamos Para todas Cuatro aquí Cuatro Tres Dos Uno Cuatro aquí Cuatro Tres Dos Sencillo Sencillo Tú puedes Ahora, quiero brazos aquí arriba Cuatro aquí Cuatro Tres Dos Cuatro aquí Sencillo Sencillo Entras y sales Abre Última Hacienda Senta Arriga Bien Bien Si sobre extender Ni colapsar Si puedo más Bajo más Eso Tres Dos Última Final Recuerda sacudir Se van a alcanzar las piernas Vamos a empezar por bíceps Cambiar Puedo saltar, obvio Bésar Let's go Déjame Final Me quedo Ya que no pueda subir Sal Me extiende Brazo arriba Lo que te permite el cuerpo Aprieta y pierna para subir Perfecto Tres Dos Una En control Top Vamos a ir de Tempo rápido A lento A rápido A mixto Retal Extiende Listas Let's go Tres 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 Una Vamos a saltar Salve Mira, tocas Tocas Obviste Instante 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 Let's go Let's go A su lado A su lado A su lado Última Lado opuesto pisa tu pasada alternando te vas a quedar en tiempo bien ya doy fuerza eso cambias y al pierdo pata panas de rodillas vamos a saltar Nos vamos acá en un solo lado A ganar dos tiempos Aquí Ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ocho, siete Cinco, cuatro, tres, dos, uno Alterna, arriba Empuja arriba, empuja Let's go La que pueda saltar Me hace un pequeño salto en el cajón Ya que no te preocupes Cae Nos vamos a quedar en un solo lado Let's go Lado opuesto Eso Cambia Bíceps, empuja Bíceps Eso Última Final Toma agua Limpia su voz Sientes el calor subir Ven Marcos Recupérate que vamos por más Diferentes tiempos Vamos que tú puedes A nivel tuyo Vamos por todo Punta para velocidad Ángulo para estabilidad Salto Vamos a empezar a bajar Vamos a empezar a bajar Eso ¿Puedo? Si no está bien Salto Más Rebote en rodillas Todo el sucio Y cuatro Aprieta bien ¿Qué queda? Cuatro Tres Dos Aquí te cae la sierra Salto Cadera sierra Última Última Y alter Cadera Vamos Dos Y una Dos Una Dos Una Dos Una Dos Y nada Y nada Vamos por el semiento Subes Conectas Este Aprieta Estienda Balanza La que no puede arriba Eso Espero que el codo baje Hasta tu cadera Sal Cerca del pelvis La que ya se ha avanzado Un poquito más Let's go Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lado opuesto Vamos Atrás O enfrente Si recién comienzas Tres Tres Dos Una Superman Queda muerto Recién comienzo Subo Desplanto punta La deba Serviente Dos Aquí unión Puedo más Puedo más Puedo 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 arriba Lado Tres Puedo Aquí o aquí mano aquí para el balance punta arriba cuatro tres dos superman y nada nada no me voy a respirar let's go te quedas cuatro cuatro tres dos cuatro tres dos 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 uno lado opuesto dos lado opuesto dos lado opuesto siente el glúteo tu puedes última me marcas inhalas recuperando con el cuerpo bien reactivado vamos a ir por las mancuernas a sudar y trabajar más toma asma me marcas te recuperas te recuperas perfecto como ya estamos más activadas vamos a ir por el cuerpo completo activando piernas y entre me lo aprietas brazos me vas a hacer un círculo trata de unir a la cintura que esto no se mueva que las rodillas no colapsen voy a mostrar para que recién comienza y ahí nos vamos me descida sal su pierna ancla mano es la que utilizas sal te vas animando no me dejes de apretar ese ombligo puedo más y chocadera hacia atrás pecho abierto let's go una dos vamos a ir por ocho tres cuatro cinco seis siete ya lo sabes ya hacia atrás ábreme ese pecho mirada neutra vamos por ocho ocho siete seis cinco aprieta bien cuatro tres dos vamos primero y una tú puedes si lo estás haciendo con una mano usa la mano dependiendo la pierna que estás anclada let's go dos diez tres tres dos última mirada 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 recupérate aquí porque vamos a ir por más mirada 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 la grasa esta parece mirada bien y recupérate vamos a hacer pisas y empujes nuevamente no utilizas la mano porque tienes la pierna de ángel sale tú tranquila finales referencia cinco libras pero pueden ser botellas de agua a las tuyas sale vamos a ir por pisas mirada la vas sintiendo vas cargando cadera hacia atrás salve salve eso mirada mirada vas a empujer me dis vuelo más si me le haces más profundo salve no pierdas otra forma te quedas aquí vamos ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos ya lo sabes ocho siete seis cinco cuatro tres dos me mando perfecto vamos tú puedes aprieta el vientre el vientre tiene que estar bien apretado ya para ahorita vamos a hacer un circuito corto de piernas y vamos a atacar el vientre así que prepárense ¿cómo le vamos a hacer? vamos a anclar me vas a hacer angular el peso aquí enfrente para que lo controles eso vamos a ir al lado regreso vamos a empezar por ahí la que no pueda tocas esquinas regreso tocas esquinas regreso vas acoplándote vas haciendo mayor extensión listas ocho y ocho let's go una dos tres cuatro cinco seis usa las piedras activadas última final repara en tres dos una let's go ocho siete voy a extender un poco más seis cinco cuatro tres solo dos última me la completas finalas preparas vamos a ir a día dale sube sube aprieta bien regalo estas son las que cuando las pegamos en el piso puedan hacerlas perfectas nos vamos a quedar salen esti el bien record esto es para todas lado lado puesto vía te la comienzas aquí puedes más ocho siete seis cinco cuatro tres dos última me inhalas vamos a hacer cruces equis o conexiones como tú le llames ¿sale? finalas te la muestro unes lateras ya las practicamos dos vamos puedo más no te preocupes no te preocupes finalas 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 vamos a ir por estos brazos finalas que vamos a hacer a nivel de nuestro top puedo más doble vamos aprieta tú puedes tú puedes let's go vamos 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 hasta arriba tú puedes te quedas te quedas puedo más let's go puedo más puedo más haz las adaptaciones cambios conforme tú vayas pudiendo let's go let's go ya te preparé para estas confía en mí a tu nivel quedan cuatro tres dos última finalas oh my god toma agua vamos a hacer un super combo antes de irnos a la pesada terminados bajo si necesito descansar solo no te dejes de mover mismo cardíaco super elevado vamos que tú puedes vamos a elevar aquí y vamos a elevar aquí mira tres cinco diez lo ves tú puedes más abajo más abajo puse el vientre para poder elevar eso hazte un tiempo saca todas las que puedas vamos a ir al lado opuesto salte ancla bien unas más eso Última Venir nada Vamos a pretender Que estamos en Butterfly Con los codos semiflexionados Entonces, atención Recién comienzo Detienes Codo Regresa Sin moverme a canillas Es el puro shoulder Ya con codos, el puro hombro Bien Me inhalas Puedo más, estriendo hacia arriba En control Puro control Y lento Perfecto Retiendo el cuerpo y la mente Alento rápido Rápido, lento Luches Cuatro más El pinky El dedito chiquito Tiene que llegar hacia arriba Dos más El dedito arriba es tú Eso, el dedito Que tú puedes Última Manipulando carga Perfecto Perfecto Nuevamente Descargo aquí en la pierna Prepara Si recién comienzo El tronco recto Lo voy a mostrar aquí Llegas Ahora Aunque vagas a este nivel Quiero que tengas control En el negativo O sea Al bajar Sale Control Al bajar Ya con ese core Salgamos y más arriba Vas a elevar Ya lo dijimos El dedito arriba En control completo Lo vas a sentir de inmediato Al bajar Sale Una está más fuerte Que la otra Let's go Lento el in Lento Con control Codo doblado Delito chiquito Hacia arriba Más lento el in Come on Vamos por cuatro Eso Lento Lento Eso Que se sienta Dos más Uno power Y control Una fuerza aquí Último Estos han cambiado Mis hombros Como no tienen una idea Último Inhalo Perfecto Inhalo Vamos a ir por carga pesada Un body Vamos a ir por fuerza ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sentadillas Así zancadas Para empezar Luego vamos a ir por abdominales En el barco Abajo Y terminamos con los brazos Vas a anclar Vas a anclar bien ¿Sale? Ahora La cadera Se los he dicho Que va hacia atrás Lo hay hacia atrás Vas a bajar Y vas a subir Ahora ¿Qué no vamos a hacer? Nada de esto Quiero la tensión continua La que tenga más fuerza En control negativo O sea hacia abajo Y el positivo O sea hacia arriba ¿Me vas a ir lento? Lento Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos ¿Sale? Sin sobre extender tampoco Tú puedes Tú puedes Fuero más Puedes tender más hacia atrás Para tener más profundización En el glúteo Vale A ver si se puede hacer lateral Más profundización en el glúteo Más hacia abajo Más técnica Bien fuerte Me ancla Si no esté elevado Con el control Vamos a subir Y el control Vamos a bajar Quiero que lo sientas Todo el bajo Vamos a ir lento Vamos a hacer ocho Sale Ocho No es aquí Son piernas Aquí el glúteo Piernas Sale Queremos más glúteo Evidentemente vamos a bajar Con dos Más hacia adelante Sale Minas Vamos a acabar con todo Let's go Perfecto Me enajas Me enajas Me enajas como tú gustas Edith Recién comienzo ¿Cómo le hago? Aquí miras Y bajas Y subes Y bajas Y subes Controlando Controlando Me bajas Y subes Me bajas Me subes Sale No me subas No me bajas Tú puedes Se va a acabar Let's go Cuando hacemos carga Tengo tendencia A explicar un poco más No queremos lesiones Tú puedes Vamos a ir por ocho En tres Dos Una Control Una Control de rodillas Dos Haz la vista Tres Cuatro Cinco Solo nos quedan Dos Solo una Inhalo Extiendo Preparo ¿Listas? En tres Dos Una Let's go Una Dos Ancla bien Tres Despacito Nos quedan Cuatro Tres Dos Completan Que nos vamos por dientes Final Descanse Final Preparo Preparo Vamos a ir por abdominales Vamos a subir Y unir Sale Listo 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 Let's go Vamos Termina 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 Vamos Extiende Contrae Tres Tres Una Eso Mil Nadas Vamos a ir por vistas Listas Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres 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 Dos Tres Una Tres 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 Vamos a ir Totten Tres Tres Tres